A nuestra queridísima invitada, de esta manera. Ella es actriz y despunta del vicio por la pintura. Muy bien. No se tira el agua, ¿para qué? Su mejor bandera es mantener el perfil bajo. Siempre tiene una sonrisa pintada hablando de pintura. De descendencia húngara, la palabra que ama es... Lo va a decir ella, que este quiero. Ahí está. Mirá, ¿ves la foto? La foto es una sonrisa plena, porque uno siempre la va a recordar con esa sonrisa a ella. Y tenemos más. Acaba de debutar como su mejor rol, el de abuela de Faustino. Estamos con la señora Silvia Cutica. Silvia, querida. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cuánto hace que sos abuela? ¿Me acabo de enterar? ¿25 días? ¿Años no? Claro, 25. ¿25 días? 25 días, sí. Faustino. Ay, qué fuerte, ¿no? Ay, es un hermoso. Sí, es un hombre potente, ¿no? Sí, claro, claro. Estuvimos ahí. ¿Y cómo te imaginas como abuela? No te debes pesar de título. No, no se me calla nada. Viste que hay gente que le pesa los títulos de abuela. ¿Lo de abuela? No. No, me encanta. ¿Sí? Me encanta, porque ya estoy preparada para malcriarlo. ¿En serio? ¿Es así? ¿Será así? ¿Eso que dicen? No, abujarlo y solo malcriarlo. Yo creo que sí. ¿Qué dicen que cuando uno es abuelo es como que hace todo lo que no pudiste hacer? Obvio. Yo solo malcrio a mis pibes. Obvio. No sé de abuelo lo que es. Yo malcrio a todo el mundo. Entonces, imaginate con un nieto. Uy, mirá. Ay, cosita. ¿Esto es en la casa de tu hijo? Sí. Ahí estaba como nada. Tenía tres días, cuatro creo. Esos piecitos, por favor. ¿Viste lo que es? Tiene unos piezazos y unas manazas, unos dedos larguísimos. ¿Cómo se llama tu hijo? Santiago. Santiago y la pareja? Y Vicky. Vicky. Santi y Vicky. Son unos papás increíbles. ¿En serio? Yo creo que lo que más me pega del abuelazgo, obviamente el bebé es hermosísimo, pero una de las cosas que más me conmueve es ver la mirada de mi hijo hacia su hijo. Eso es fuerte, ¿no? Eso decís, bueno, acá me puedo morir ya, me puedo ir tranquila, porque es lo más hermoso que me pasó así, lejos. ¿Por qué? ¿Qué ves en él? La mirada de él como que... Esa mirada de... De padre que quería que venga. Amor supremo, no sé, de amor que explota, ¿viste? Sí, sí. De el cuidado. Por ahí en nuestra época los padres a lo mejor no participaban tanto. Claro, era distinto. Era distinto. Y yo lo veo a él que está... Lo cambia, lo baña, lo tiene encima con el... ¿Cómo se llaman? Esos pañuelos grandes que se atan, que tiene un nombre que no me sale. Como una guaguita y se ata él con el bebé. Yo sé lo mismo. Y está todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, no le saca la vista de encima. Y ver eso, decís, que sea tan hermoso padre. Bueno, y Vicky es una súper mamá, están los dos internados con el bebé, pero de verdad que esa cosa me conmueve mucho de mi hijo. Bueno, vos sabés que mi viejo cuando me veía cambiar a mis hijos me decía, qué buen papá que sos vos. Yo no hacía esto. Para mí vos fuiste un papá maravilloso. Mirá, ahí está. Pasa por... Ahí está Santi. Y era distinta a la época. No me hace mejor papá cambiarle un pañal. Claro. Pero bueno, ya es una acción que no se pierden tampoco. Viste, están como todo el tiempo... ¡Apa! ¡Mam! Divina. Divina. Vos viste que la sonrisa tuya es una característica. No sé cómo haces en el cuarto de Verónica. Yo nunca te puedo ver. Pero ahí es otra cosa, nada que ver en la obra que hace. Ahí me pongo un poco seria. Ahí me pongo un poco... Es de suspenso, en realidad. Por eso, suspenso. Es un thriller psicológico. No sé, es esta cosa que hay tres personajes, entre ellos el mío, que como que empiezan a enloquecer al cuarto personaje que ya duda hasta de quién es. ¡Ah! Se trata un poco de eso. Está bueno porque es un género que no se hace... No se hace mucho en teatro. No se hace mucho. Claro, en cine tenés. Bueno, y es la... Es el mismo autor del Bebé de Rosmarie. Del Bebé de Rosmarie. Y es la única obra que él pidió que no se hiciera en cine. Mirá qué loco. Qué fuerte eso, ¿no? No sé por qué, realmente, pero digo, para darnos el laburo. Y la escribió para teatro y quiere que se respete eso. Y quiere que se respete eso. Reciente miraba, mirando a tu nieto, cuando lo mirás, ¿te acordás de tu hijo? ¿Ves cosas de él? ¿Ya ahí? Y me acuerdo de momentos. Y me parece que tiene tres días. No, sí que sé yo. ¿Ya ves cosas? Y me parece que tiene como esta parte... Ya empezamos. Con Pipo empezamos a decir, bueno, esta parte es de Santi, esta parte es de Vicky. Además hace como piquito veces así, que digo, ay, es igual a Vicky, el piquito... Y con las manitos, es muy activo con sus manos. Y Santi, cuando era chiquito, también era como que explicaba mucho. Y de bebé también tenía como una cosa con las manos que decías, guau. Como un director de orquesta. ¿Qué es Leonino? ¿Nació Leonino? ¿De qué día? ¿Es Leonino? Claro, claro. ¿Qué es Leonino? El 10 de agosto, yo soy Leonina. Ahora vos también, el 10 de agosto. Estaban todos rezando para que no naciera el día de mi cumpleaños. Digo, chicos, yo festejé 90 años yo sola. Puedo festejar, puedo compartir. Puedo compartir el cumpleaños. ¿Pero qué día naciste vos? Yo el 5 de agosto. El 5 y él el 10. Y él el 10. Y tenía fecha para el 15. Y todos esperábamos. Yo no sé por qué, de bien tarada, me fijé el 15 y es el 15. Y a partir del 15 puede ser. No antes. Y decime, porque esto es clave lo que te voy a preguntar. ¿Qué? ¿Dónde viven? ¿Viven cerca tuyo? Porque viste que esa cosa que decís, uy, viven Chapalmalal y... No, no. Sabés que la primera vez que, cuando Santi se fue a vivir solo, Pipo estaba totalmente, se oponía totalmente. Yo la padecí. ¿A que se vaya a vivir solo? Claro. ¿A qué edad se fue? A los 23, más o menos 20. Pipo, ya está, Pipo. No, no, Pipo me decía, no, si hay algún problema lo charlamos. No, no, ¿cómo se va a ir? Y era como... Bueno, todo es una locura. La única condición era, te vas a vivir solo, pero acá cerca. Cerca. A 15 cuadras. Y de hecho se mudó a 10 cuadras. A 10 cuadras. Ni 10 cuadras. ¿A qué hace tu hijo? Tiene un editorial de cómics que se llama Hotel de las Ideas. Sí, qué bueno. Y él, inclusive ahora, escribió un libro que se llama La cárcel del fin del mundo. Que es con respecto a la cárcel de Ushuaia. Sí, claro. Donde estaban, viste, asesinos muy... Están las películas, sí, sí. Sí, sí, muy grosos. Bueno, sacó ese libro con la editorial, con un dibujante que es Kundo Crunch. Muy, parece muy copado, así muy... Es que es bárbaro eso, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una sopa de letras con vos, Silvia. Cada palabra, a ver qué te vaya generando, nos va diciendo Wilde, Quilmes. Wilde es donde yo nací, aunque me fui a vivir enseguida a Don Bosco. Bueno, yo viví durante 20 y pico de años en Don Bosco, así que es mi barrio del alma, mi barrio querido. Fui al club Don Bosco, a la Pileta, viste, me pasaba con mis amigas. Claro, todo el verano, si no íbamos de vacaciones, viste, que te dejaban ahí, te internaban. Iba desde la mañana hasta la noche y... ¿Y a qué escuela? ¿Recuerdas qué escuela? Claro, yo iba a la escuela en Quilmes, que fue en Jardín de Infantes, primario y secundario, en el San José de Quilmes, que es un colegio de monjas que todavía está... Así que también adoro ese colegio hermoso. ¿Ya querías ser actriz en esa época? No, yo cuando fui al... Estaba en el colegio de monjas, tuve como una pequeña cosa de querer ser monja en un momento, que creo que nos pasa a todos. Pipo fue a un colegio de curas y también me dijo, ¿sabes qué? En un momento yo también pensé, tenía como la... No sé, la fantasía o la necesidad o la sensación que iba a terminar cura. Bueno, nada, un colegio adorado, que tengo amigas. Bueno, de Don Bosco también, conservo a Liliana y a Eli, que son amigas desde que éramos así chiquititas. Muy locos eso también, ¿no? Sí, muy locos, muy locos. Tuvimos como un momento en el que no nos vimos, qué sé yo, y ahora hace un tiempito ya nos volvimos a encontrar y... ¿Por eso de lo del... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Del WhatsApp, viste que ahora te podés encontrar más fácil con mucho, ¿no es cierto? Puro, oí Instagram, pero bueno, me encanta. ¿Y tus papis? Contame de tus papis. Y mis papás, mi papá era matricero, mi mamá era ama de casa, cocía muy bien, pero nada, se dedicaba a la familia. ¿En Quilmes tenía? ¿Eh? ¿En Quilmes hacía su trabajo tu papá? Mi papá, primero en Quilmes, en Bernal y después en casa, tenía unos balancines enormes, donde con unas chapas que pasaban por esos balancines, armaban cada parte de los botones, viste, que vos ves después en los jeans y esas cosas, bueno, él se dedicaba a hacer esas partes y trabajaba para una cosa de jeans bastante importante. Esos botones que son de los dos lados, que cuando se te salen tenés que poner uno de mercería, sonaste, viste que empezaste. Sonaste, claro, porque es un remache. Bueno, ya porque no lo fabrica mi papá. Claro, a ver, de mi viejo nunca pasaba. Si, cuando andás con un botón a la mercería, tenés que decir ahora. Sí, seguro, seguro, seguro. Bueno, y esta palabra que me costó decir, ¿qué es? Es hermosa porque es te quiero, es hermosísima, son las palabras que más me gusta decir y las que más recuerdo. ¿Qué lo decías a tu papá? ¿Tu papá eran argentinos los dos? Mi papá y mi mamá eran húngaros los dos. Mi vieja vino a los once, después que vino su papá acá, pasaron varios años hasta que mi abuelo pudo mandarles el pasaje a mi abuela y a sus hijas y cuando ellas llegaron acá no lo reconocieron. Las hijas no reconocieron a su papá porque había pasado bastante tiempo. Y le decían a su mamá, ¿quién es este señor que llora tanto porque nos está viendo? Esas historias de inmigrantes tan fuertes. Qué fuerte eso también, ¿no? ¿Llegaste a ver la serie esa, Vientos de Agua, la que hizo Campanella, la viste? No, la quise ver. Yo la quiero ver, la voy a empezar a ver, porque habla de todo esto. Bueno, me parece que yo le estoy como, le escapé en ese momento. Es que va, no, a mí me pasa lo mismo, pero tengo ganas de verla también. Vos también tenés papás que vienen acá. Abuelos, asturianos, italianos, de todo, hay mi familia de todo ahí. Como todos, ¿no? Sí. ¿Y la botánica en tu vida? Y la botánica porque siempre digo que tengo un jardín no tan enorme, pero está demasiado abundante, es como una selva. Pipo a veces me dice, gorda, no hay que entrar con el machete, no será mucho. ¿Vos le dedicás tiempo más ahí en algún momento del día a hacer cosas en tu jardín? Yo voy al jardín. ¿Es una terapia como cuando nosotros hacemos un asado, por ejemplo? Es una terapia. Yo les hablo también a las plantas, les digo, ay, qué lindas que están los vecinos. ¿Los vecinos qué dicen? Está loca. Sí, está loca. Ah, ya está Silvia hablando con los... Sí, ya está Silvia hablando con el posto, claro. Ay, qué lindas que están o qué pasa, qué pasó, viste, que están medias caídas. Pero esto viene, creo, de mi viejo, que mi viejo era muy pegado a la naturaleza. Cuando éramos chicas nos íbamos casi un mes en carpa, cerca del lago San Roque, supongo que era, no sé, el parque Sikiman en Córdoba. Nos íbamos en carpa, nos llevábamos ollas, mesas, íbamos como armados hasta, sí, era como una super carpa con alero, con otro pedazo de carpa, no sé qué. Íbamos perro, tortuga. No, no. Íbamos los campanelli. Qué fuerte eso. Y mis viejos, y estábamos como re alejados de... teníamos que agarrar... ¿Y te gusta a vos hoy en día hacer algo así en carpa o no ya? Nosotros con Pipo habíamos ido en carpa y con Santi, no sabes lo que éramos, armando la carpa Pipo y yo, y armando la carpa para Santi. Era como la de Santi que era más chiquita, parecía un camello. ¿Y quién tenía más paciencia de los dos para armar alguna cosa así? No, y ninguno de los dos, porque nosotros nos mandamos los dos, pero, viste, yo sé que así, yo después, ¿dónde se pone este...? No es tan complicado, pero estábamos horas, y era todo la cosa de la aventura. Cuando uno se tara a chifrito, ahí también, claro. Cuando uno se tara ahí, que vos decís... No importa, a veces salía la carpa, no estaba nunca tirante, nada, estaba como embolsada, tenía que entrar así y todo, pero era la aventura. De hacerlo, claro. Y a Santi también le ha gustado mucho eso de mí. Y una vez cuando hicimos el Pantagrólico, que estuvo tan lindo cuando hicimos juntos, vos me contaste que tu hijo sí conoció la tierra de tus viejos, ¿no? Claro, conoció el primero por el tema del Hotel de las Ideas, como a veces representa Argentina, van con la editorial a Francia y tal, no sé qué, no sé qué, divino. Y en un momento que fue, no me acuerdo si a Francia o dónde, se había puesto en contacto con familia nuestra, entonces fue a conocerlos. Y fueron tan amables, tan amables, que vino y dijo, no, yo a ustedes dos los saco, a Pipo y a mí, los saco y los llevo el año que viene, tienen que ir. ¿Y se hizo? Me decía, mamá, no puede ser que no vayas. Y se hizo. Al año siguiente fuimos, conocí el pueblo donde... ¿Viste alguna tía o prima parecida vos? Pasa, ¿eh? Mirá, me pasó que sin hablar, sin nada, solo la imagen así de verla y nos largamos a llorar las dos. ¡Uf! Así. ¿Prima o tía? Enseguida. Era como segunda, segunda, prima, segunda, pero era tan... Era mi familia, no sé, y no la conocía, no la había visto en la vida, nada. Claro, claro. Pero esta cosa de verse y reconocerse. Y mi prima, por ejemplo, nos fue a esperar, tengo un primo un poquito más grande que yo, nos fue a esperar y tenía unas florcitas, llevaba unas flores al aeropuerto y era tan bien. Y yo le cantaba canciones que me acuerdo que me cantaba mi mamá y mi papá en un garó y decía, y se largaba a llorar, porque decía, no puedo creer que vos sepas. Allá, desde la Argentina ya hayas tenido... Sepas y hayas conservado, y conservé poco, porque lo hablo muy mal, pero lo entiendo mucho. Entonces, no fue una cosa... Ver el cartel del pueblo de mi papá, Sigets en Miklos, se llama, que es un cartel que dura. Claro, gigante. Imagínate, Seretlec... Claro, me cuesta, claro, el doble. Era como, nos sacamos fotos, ahí en el cartel, y veía donde a mi papá le encantaba el remo, remaba, y pasamos por el río, o por el duna, que mi papá siempre contaba que él remaba ahí. Bueno, nada, y pasamos, era... ¿Y las dotes de actriz de quién salen? A nadie. ¿No había allá una cantante? Yo soy una... No, no, no había nadie. No, mi mamá hizo teatro independiente, pero nunca nos había dicho. ¿Vos sabés cómo descubrí yo? Eso es una historia muy loca. Yo descubrí que mi mamá había tenido otro marido por unas fotos que había visto de teatro. Mirá. Éramos grandes ya con mi hermano, y estábamos pasando unas fotos... ¿Nunca dijo nada de ella? No. ¿Vivía tu mamá cuando te enteraste o ya no? Vivía mi mamá, y creo que mi papá también, o mi papá había fallecido yo. La gracia aparte le habrás dicho, porque nosotros con los padres decimos, vamos a venir y contame esto, ¿no? La veo a mi mamá, claro, vestida de novia, con un señor al lado, que no era mi papá, vestido de novia, de casamiento. Y yo pensé que era una obra de las de teatro que ella había hecho, que recién nos había empezado a decir. Y no, se había casado, su marido había fallecido, y en esa época era como, o por lo menos en... ¿Casarse dos veces como que era mucho por ahí? Sí. Y era como medio visto raro. Bueno, nada, y ahí me enteré que ella había hecho, me contó mal lo del teatro independiente, viste, bueno, en Avellaneda, en Villa Domínica. Bueno, tuviste, tuviste, de algún lado vino. Sí, vino de algún lugar, no sé. ¿En 17 días? En 17 días, soy una cara... ¿Tenés todavía la tapa de eso? ¿Cómo? Tengo todas las tapas porque mi mamá me las guardó, obvio. ¿Cómo te presentaste a un concurso? Mi papá, mi papá era muy particular. Siempre íbamos a Córdoba de vacaciones, y un tiempo antes de las vacaciones, dice de golpe, vamos a ir a ver del plata, porque están el fotógrafo y el, no sé, corresponsal, no sé qué, de 7 días, y sé que están haciendo un concurso. El pato ya cometo, capaz que era. ¿Eh? ¿Cómo? El pato ya cometo, que vino el otro día. Claro, claro, del teatro. Y me dice, no, porque nos vamos a presentar. Y con mi mamá nos morimos, y con mi hermana nos morimos de risa, y dijimos, sí, sí, sí. La cuestión es que... Se le ocurrió, ¿no? Mi papá había dicho cuando yo nací que yo iba a ser Miss Universo. ¡Upa! Mira. ¡Juab, fichás! Sí, sí. Poco altas el viejo. Bueno, y la cuestión es que nos llevó a la playa donde sabía que estaba el fotógrafo, y él hacía notas y eso, periodista, y dice, no, mija... ¿No tenías vergüenza en ese momento o no? ¿Cómo? Pero yo me quería matar, y lo quería matar a él. Y por otro lado, decíamos, bueno, a ver, ¿dónde termina esto? Porque mi viejo era un bufón tremendo. Y resulta que no fue mis siete días, en realidad. Salí primera princesa. Ah. Seguí, ¿viste? Y yo decía, bueno, ya la foto, ya está, nunca más. ¿Qué? Y me llamaron un día y me dijeron, quedaste finalista. O sea, vas a tener que presentarte, qué sé yo. Y yo ahí, empezaba a decir, viejo, te voy a matar. ¿Pero fue un quiebre después en tu vida, digamos? Después de esto de primera princesa, la gente de siete días te mandaba a Colombia a participar. Yo participé de un reinado panamericano y gané. Mirá. Entonces, a partir de eso, empecé a hacer fotos. O sea, que tu viejo muy lejos no le anduvo, ¿eh? Y me vio un secretario de Calabro que me llamó al teléfono fijo de un vecino que yo no tenía. Ah, ¿sí? Claro, cuando te llamaron por arriba, así. ¡Está Silvia! Totalmente. Qué lindo. Y nada, me dice, ¿te animás? Y yo, pues yo no soy actriz, yo no... Vení, lee, es para una participación. ¿Te imaginás? Era hola y chao. Un sketch. Un sketch. ¿En el Calabro? ¿Te acordás, Juan? ¿Te acordás qué sketch era? No, no me acuerdo. No. No me acuerdo. No me acuerdo. Sé que hice como de... No sé si de Gatube. ¿Viste que en algunos sketches te disfrazaba? Él hacía Batman, yo me acuerdo que eso era Batman. Bueno. Hacía esas pequeñas cosas. Y a partir de ahí, después me presenté, sí, a una selección que hacía Renan para ser sentimental. Que era un personaje de una modelo que tenía ya un personaje re lindo. Y nos coachó Franklin Caicedo, que también estaba en la película. Y bueno, me seleccionaron y a partir de ahí es como que empecé a estudiar con Franklin, después estudié un poco con Lito Cruz. O sea, me fui empezando a preparar porque me salían laburos. ¿Y Drácula? Porque estás nombrando todos. Drácula no participó, no sé. ¿Es importante para vos? Drácula, Drácula. Ahí está, ahí caía. Ay, qué lenta vengo. Me va a matar, Pipo. Resulta que nosotros nos habíamos conocido con Pipo. Nos conocemos hace, estamos juntos hace 30, pero más o menos hace 38, 40 que nos conocemos. Porque hicimos pareja en Lucía Bonelli, que fue una novela que se hizo en Telefe. Sí. Después nos dejamos de ver como por 8 años, más o menos. ¿Ni bolillas en ese entonces? No, nos llevábamos bien, qué sé yo, pero él tenía su historia, yo también tenía su historia. Entonces, ah, hermosísimo, hermoso, hermoso. Buen actor encima. Hermoso. Eso no es de esa época. No, eso no es de esa época. No, ese, pero es un poquito más, pero bastante próxima al conocimiento, al empezar a salir. Y nada, nos volvemos a encontrar y yo estaba trabajando con Ale Darín y Ale venía y me decía, ay, Silvia, me está mandando mensajes para vos, qué sé yo. No había celular. No había celular, era así, che, mirá. Y un día viene Ale y me dice, bueno, cortala ya, ya está, cortala. Tenés que salir con este hombre que dice que tiene intenciones serias con vos. Entonces, bueno, ahí que empezamos un poquito a hablar, no sé qué, y un día nos cruzamos en el pasillo de Telefe y me dice, quiero ir a ver Drácula. Ah, ¿dónde entra acá el vampiro, digo yo? Porque voy a hacer un laburo de Drácula, no sé qué, ¿me acompañás? Y yo le dije, sí, claro, sí, claro. Y se fue el tonto. Yo le dije, sí, claro, y se quedó. Y al mes me dijo, che, vamos a ver Drácula. Y fueron. Sí, fuimos a ver Drácula. ¿La de Sergio, la de Renan? No, la de Gary Oldman. Ah, la película. La peli. Y a partir de ahí casi como que no nos separamos más. ¿Cuántos años tiene esa película? No tiene 30 años. ¿Tiene 30 años? Sí. Ya estamos viejos. Estamos grandes, estamos grandes, Diego. Claro, la de Cúpula es. Yo empiezo a contar 10 para atrás, 20 para atrás, 30 para atrás, 40, 50 y digo, bueno, ya. No podía creer que tenía 30 años esa película. Sí, me encantó, yo me acuerdo. Sí, 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 sí. Ahí está. Una carpa en el libro. La carpa, la carpa del amor. Ustedes tienen muchas de estas cosas, hablando de carpa. Aparte con los regalos que me contaste, que eso me muero cuando me compraste el regalo, que se hacían regalos raros. Como la bocina, una especie de bocina de submarino, que no sabés lo que sonaba. Bocina de submarino, que le regalaste una vez, ¿no? Sí, me fui al... Al mercado de pulgas. Al mercado de pulgas, que todavía no era, era el mercado de pulgas. Claro, era pulgas nada más. Había más pulgas que mercado, era de vino. Y a mi juego me llamaron. Sí. Y me encuentro con un personaje en uno de los lugarcitos que vendían, que ya era un personaje de por sí, canoso, de pelo largo, con unos sombreros llenos de pincitos, qué sé yo. Y le digo, lo encaro, le digo, vos me tenés que ayudar, yo tengo que hacer un regalo que salga dos pesos y que sea súper original. Lo tengo que matar a mi marido con ese regalo. Porque quedamos en esas cosas en Navidad. Ponele que yo ahora te diga, bueno, vos con 500 pesos... Me tenés que comprar algo. Tenés que comprar algo, pero que yo tengo que quedar así. ¿Para qué te hierba? Quedó así. ¿Conseguiste 500 pesos? Una planta. Una planta para que le hable cuando yo estoy a leer un libro. Tiene que ser... Claro, original. Ah, con poco, pero a nivel 500 pesos no. A nivel eso. No, en ese momento no era. No, ahora 500 pesos. En ese tiempo eran 2 pesos con 50, nada. Y me dice, bueno, llévate esto. Me muestra una cosa, un aparato, que era una cosa rarísima, con un enchufe y un enchufe, un cable y un enchufe. Y le digo, es una bocina de submarino. No sé si era una bocina de submarino, que sonaba tipo radar o como las cosas que escuchamos en los submarinos. Sí, sí, sí. Eso. ¿Qué es eso? Y Pipo, no se le ocurre la mejor idea, me dice, ya sé dónde la vamos a poner. En el quincho, de timbre del quincho, Leo. Cuando está la cocina. Olvídate. Cuando está la comida. Olvídate, Leo. ¿Y por qué no? Lo van a echar. Porque no sabés lo que soñaba. Claro, muy fuerte. No era un rin rin, era un... Eso, como las películas. No sé dónde está esa bocina. Puede estar, suele guardar cosas ahí en algún galpón. Porquería llena. Porquería, sí. No porquerías, pero imagínate, Pipo en la pandemia empezó a hacer botellas. Ah, pintarlas. Empezó a intervenir, no pintarlas solamente, sino que les empezó a pegar tuercas, tonillos. Porque él siempre, él me veía antes y me cargaba. Yo voy por la calle y por ahí voy mirando. No sé las cosas que me encuentro. ¿Te costás plata solo los que encuentran plata buscando otras cosas? No busco plata. Por ahí me encuentro alguna moneda y digo, bien, soy feliz. Ya está. Pero me he encontrado medallitas, cosas, viste... Pero vas mirando vos. Yo miro, yo miro. ¿Y qué te llevas a tu casa, además de una medallita? Y me llevo tuerquitas, tornillos, esas cosas, chapas. Y bueno, y Pipo al principio me decía, ay, Silvia. Bueno, empezó a intervenir en la pandemia y a pegar esos tornillos, esas chapas. No sabés, las botellas arma como unas especies de robots, así que son espectaculares. Entonces vamos guardando en nuestra casa como... ¿Tiene un galponcito donde hace esas cosas? Tenemos un galponcito. O uno cada uno. Yo tengo un estudio que pinto, y él tiene su estudio, que tiene equipos de música. Ahora estamos tratando de ver cómo organizarnos. Bueno, si es equipo de música, yo no lo conozco a Pipo mucho, pero yo me imagino una bandeja de disco. No me lo imagino. No, tiene esos... Parlantes con buffer. Parlantes que son así. Sí, con Twitter, que para nosotros el Twitter, los que somos más grandes, no era el pajarito de las redes, sino donde salían los agudos. Todo, tiene bandeja, tiene todo, pero como muy antiguos también. Es claro, por eso. Y busca, ¿viste esas teles que vos tenés? Bueno, tenemos una tele... Sí, me encanta. Bueno, todas esas cosas nos encantan. Y hemos tenido épocas donde los basureros nos tocaban timbre y nos decían, chicos, chicos, mirá el mueble. Los tipos no se llevaban a los basureros, traían. Claro. No es genial. Traían en vez de llevárselos. Es importante. Vos sabés que totalmente... Y nos han dejado muebles o cosas que decías, uy, yo los intervengo y es fantástico. Nos gustan. Sí, todo bueno, muy particular, qué sé yo, particular. Silvia, vos tenés paciencia para escuchar los audios en la velocidad normal o en algunas ocasiones ponés 1.5, 2 puntos. Los escucho en velocidad normal, pero cuando sé que hay personas que empiezan... Que tienen esas cosas divagadiñas. Entonces... Y vos mirás antes de antemano y decís, son 4 minutos 12, decís, ¿por qué estamos? Y con esta parsimonia... Entonces a veces lo pongo. Entonces a veces lo aceleras. Bueno, hoy te vamos a hacer una pequeña trampita. A ver. Alguien te dejó un mensaje de cariño para vos, pero para que vos adivines quién es este, y lo pusimos en una velocidad más grande de lo normal, así, más rápida, no más grande, de lo normal, para ver si Silvia adivina una voz en el teléfono para ella. Una voz en el teléfono. A ver. Hola, Silvia, querida, ¿cómo estás? Bueno, aquí, na-na-na-na-na-na. Bueno, como no puedo, no debo dejarte ninguna pista, solamente reiterar, y no me cansaré de felicitarte a ti y a Pipo por el agua y el agua, ¿verdad? Te mando, Les, mando un abrazo enorme, enorme. Chau, chau. Me imagino yo quién es. Yo no tengo la menor idea. No sé. A ver, te lo vamos a poner en una velocidad un poco más chica. Nos vamos bajando hasta que escuchemos a esta persona. Es que yo creo que es... Qué tronco, qué tronco. El único programa donde el conductor no le diga nada con eso es este. Hola, Silvia, querida, ¿cómo estás? Bueno, aquí, na-na-na-na-na-na. No sé. Bueno, como no puedo, no debo dejarte ninguna pista, solamente reiterar, reiterar, y no me cansaré de felicitarte a ti y a Pipo por el agua o el asco, ¿verdad? Ah, ya sé que eres. No sé, vos sabés. Ahora sí. Escuchá. Enorme. Chau, chau. Ay, perdón. Ah, no, no, pará. No se lo pongan en uno. Tenemos tiempo. Ay, sí. Ponelo de nuevo porque yo no sabía quién es y ahora lo saqué. ¿Lo sacaste? Sí, sí, sí. No me dijeron quién es. Ponelo de nuevo en esa velocidad. Esa cadencia. Olivia, ¿le puedo dar una pista? Si es el que yo creo que es, ¿no? Sí, sí, sí. No es argentino. ¿No es argentino? No, tampoco es húngaro. No, obvio. Habla castellano. Hola, Silvi, querida, ¿cómo estás? Bueno, aquí, na-na-na-na-na. No, Osvaldo Lapón, ¿no? ¡Sí! ¡Osvaldo Lapón! ¡Claro! ¡Qué hermoso! La risa. Y en el final la cadencia. Sí, la risa algo, un poco, pero decía, ¡ay, qué linda! A ver, Osvaldo, querido. Ojalá que venga un día también. Ay, qué se tomó esa. Hola, Silvi, querida, ¿cómo estás? Bueno, aquí, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. La risita esa, dije, eso, Osvaldo. Bueno, como no puedo, no debo dejarte ninguna pinta. Ay, cosita. Solamente reiterar y no me cansaré de... Qué tipo querido. Qué tipo querido. A ti y a... Ah, el a ti. Es lo más, el a ti. Pero dije... No, no sé por qué decía. No, 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 no. Enorme, enorme. Chao, chao. Ay, oh. Gracias, Osvaldo. Vale, un beso, bravo. ¿Vos trabajaste con él? Sí, nosotros hicimos 90-60-90, hicimos algo para el 13, que yo hice una participación, un programa donde él era protagonista y después de 90-60-90, tenemos ahí una tira de, por ahí, algo para el teatro, ahí estábamos como en una... Perdón, ¿para qué esto no lo tengo? Esto está en la serie donde está De Niro, ¿no? Obvio. ¿Para que no? ¿Cómo no puede ser que está terminando el programa y no te pregunté eso? Porque a Beto Brandoni todavía no lo hinché. No lo quise molestar a Beto. Beto es lo más... Ay, yo lo que me divertí con Beto. Eso en Bombi Van es exigente para la hora de comer. Sí, pero bueno, más allá de todo. No, la verdad que me morí, me morí de risa. Y después, cosa que me daba mucha ternura, viste que Beto y De Niro son amigos. Sí. Pero De Niro no habla castellano y Beto no habla inglés. ¿Y cómo hacían? Entonces se comunican entre ellos con señas y todo, y con un italiano que hay que pegarles un parámetro, porque es esas cosas que uno inventa que está hablando italiano. ¿Y llegaste a conocer a De Niro? Y tuve varias escenas en conjunto, más una escena que estuvimos los dos solitos y que de verdad fue que chucho, manucho. ¿Y quién le hablaba en inglés, él, en castellano? No, no, él tenía un coach que le explicaba, le contaba todo y yo tuve que, tenía una frase en inglés, era toda más de clima la escena que teníamos y yo tenía que decir una frase en inglés. en inglés, es muy malo. Entonces la llamé a mi nuera, le digo, Vicky, mi nuera habla, perfecto, decime esta frase que la tengo que decir. Exacto. Nunca me salió. Nunca. ¿Estabas nerviosa cuando tuviste que estar con él? Sí, muy, muy. Es como volver a empezar algunas veces, ¿no? En otra carrera. Mucho, porque vos lo tenés enfrente. Y viste todas las películas y vos decís, lo tengo acá, este hombre. Con Beto me pasaba tan bien que decía, pucha, este tipo que hizo todo, guau. ¿Y él qué te decía? Y con De Niro. No te preocupes, querida, conmigo tenés que hablar. Claro, conmigo tenés que hablar. Te piba, te parece que esto, esta frase. Claro, como dijiste, viste que no escuchas, como dijiste, Silvia, no te escuché bien. Sí, 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 pero es hermoso, compañero. Y sabés que entre ellos, cuando estaba ya por largar la escena, se miraban y decían, ok, ok, ¿sí? Vamos, vamos. Qué guau, qué linda experiencia, Silvia. No, y cuando terminó la escena, me lo abracé. No. A De Niro me lo abracé y le pegué unos besos. Sí. Primero hizo, y después... Claro, fue un tipo muy reservado. Después hizo. Y yo ya me veía con los puntos rojos siempre cargo, viste, con los puntos rojos que estaban por liquidarme, hacerme desaparecer, porque el equipo nuestro argentino decía, sí, bien, alguien que se animó. Y el equipo yanqui, hubo algunos que decían, ah, y otros que creo que no les gustó esa cercanía, pero... Claro, ya pasó, ya está y te diste el gusto. Es una vez en la vida. Yo lo besé y chao, lo abracé y listo. Mi querida Silvia, te vamos a regalar la tacita nuestra. Puedo decir una cosa, lo del Cuarto de Verónica, Metropolitán, los miércoles a las 21 horas. Con Fabio Aste, mi amigo. Con Fabio Aste, Fernanda Provenzano, Adrián Lázaro, dirigidos por Virginia Magnano, Magnago. Mirá, acá está. Y estamos haciendo gira, que se metan en el Instagram el Cuarto de Verónica. Y también en tu Instagram, si no, también lo vas a informar. Sí, en mi Instagram también, yo informo. Silvia Cutica, ok, que estoy con un pañuelito. Y si no, el Cuarto de Verónica. Si no, el Cuarto de Verónica, ok. Metropolitán y después giramos. Miercoles a las 21 horas y... Claro, y que vean. Señoras y señores, le damos un aplauso a Silvia Cutica, que estuvo acá con nosotros. Gracias, Silvia querida, gracias. Muchas gracias. Saludos a Pipo, que lo esperamos en cualquier momento también. Ya vendrá, ya vendrá. Ya vendrá, hay una deuda pendiente. No, ninguna deuda. Sí, sí, sí. ¿Qué va a venir? Es un placer, no una deuda. Es una deuda, me dicen acá. Es una deuda. Que venga cuando puede y cuando quiera también. Es un placer. Ahí está, para mí también es un placer. Muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana. Ahora mismo, ahora a la misma Batigora y el mismo Baticanal. Acá, en el Canal de la Ciudad. Hacemos de desprezarte con todo este equipazo. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias.